Yo soy Rosa Santos y voy a presentar a Greta Alfaro, que es la propuesta que hemos presentado para estos encuentros del Festival O, y bueno, en concreto con un proyecto muy interesante titulado Decimocuarta Estación. Greta Alfaro está trabajando con la Galería Rosa Santos, mi galería, desde el inicio, prácticamente desde el inicio del principio de la galería. Bueno, me parece más interesante que nos centremos en desarrollar el trabajo de Greta y en concreto en este proyecto que hemos presentado para los encuentros del Festival. Y bueno, pues como es así, a mí me gustaría que empezásemos diciendo de dónde viene este proyecto. Este proyecto se inicia con la beca Multiverso, gracias a ella pues Greta Alfaro puede llevar a cabo este vídeo y considero que lo más interesante sería que ella nos hablase un poco de cómo sucedió todo, porque yo sé que este proyecto ya lo tenía en su cabeza desde mucho antes, desde hace ya muchísimo tiempo y su idea fue centrarlo en concreto para presentarlo a esta beca, a la beca Multiverso, que la verdad es que es una maravilla y estamos muy agradecidos. Bueno, Greta, te doy paso también para que nos hables un poco de esto. Hola a todos, muchas gracias Rosa. Pues sí, el proyecto que presento aquí, Decimocuarta Estación, era un proyecto que tenía hacía mucho tiempo en la cabeza, puesto que está grabado y fotografiado en unas vías y otras abandonadas muy cerca de mi pueblo, del pueblo del que yo soy originaria. Y bueno, pues el momento sí se dio la hora de realizarlo cuando decidí presentarlo a la beca Multiverso de la Fundación BBVA, a la que, como decías, estamos muy agradecidas. Entonces, lo que primero se produjo fue la pieza de vídeo y más adelante, con motivo de la exposición en la galería, pues produjimos la segunda parte de este proyecto que complementa al vídeo, que es la serie de fotografías, que son las estaciones de este trayecto ferroviario abandonado que, bueno, en este proyecto, pues tienen la intención de aparecer un poco como si fuera la misma, el mismo edificio que podemos contemplar, pues como si fueran realidades paralelas o momentos diferentes de la historia o del tiempo. Y que, bueno, pues podría ser esa decimocuarta estación, que no sabemos cuál de todas ellas es o si es todas ellas al mismo tiempo. Aquí te preguntaría yo, ¿de dónde viene ese título? Porque sí que es verdad que estás hablando de estaciones y parece que venga de la decimocuarta estación, sin embargo, ya sabemos que el Viacrucis, ¿no? Está muy presente en ese título, si nos puedes... Sí, claro. Como decía, bueno, pues el título, cuando uno ve las fotografías, pues puede pensar, ¿no? ¿Cuál de ellas es la decimocuarta? En realidad, en esa serie fotográfica no hay catorce, entonces hay menos, con lo cual uno se queda así pensando, viendo el vídeo, ¿no? Pues dónde estará, será realmente el destino de ese trayecto ferroviario, pero el destino tampoco es ese porque es un loop continuo, ¿no? Como tú dices, pues sí, uno de los referentes y un guiño en el título es que la decimocuarta estación es la última estación del Viacrucis y se refiere a la muerte de Cristo, ¿no? Entonces yo hago esta vinculación entre la vía del tren y el Viacrucis, vía dolorosa, y la decimocuarta estación es la de la muerte, que está vinculada, pues eso, a la Tierra y, pues sí, a la muerte, pero también con esas cosas como de si hay resurrección o no, no se acaba nunca, y por esto lo del loop infinito, ¿no? El no llegar nunca y el estar siempre recorriendo esta vía dolorosa, que es una vía que nosotros hemos trazado y que no nos ha llevado a ningún sitio más que a esta especie como de espiral destructiva, porque, bueno, aquí en este proyecto el tren sirve como símbolo de una idea de progreso fallida, de una especie como de esfuerzo humano inútil o no sé si inútil o que nos ha llevado a un nivel de destrucción de la naturaleza de nosotros mismos, etcétera, muy grande. Sí, en realidad es, pues, una realidad social, económica, que fue, pero ya no es, ¿no? De alguna manera es un proyecto fallido por eso. Sí, bueno, digamos que a mí el tren me sirve como metáfora, porque fue como uno de los elementos que propulsó el cambio hacia la sociedad industrial, el capitalismo, la conquista y colonización y explotación de territorios fuera de Europa. Y por otro lado, pues, no se refiere solo al tren per se, ¿no? Sirve como símbolo, porque sí, como tú dices, ¿no? Es como un ejemplo de lo que ha pasado con todo esto, ¿no? Que al final tampoco nos ha traído a nosotros ni más riqueza ni más de nada, ¿no? Al final estamos como, bueno, podemos vernos ahora mismo en la situación en la que estamos con este virus, que también somos muy responsables, ¿no? De las cosas que nos pasan, no son como casualidades. Es cierto. A ver, se trata de un vídeo largo, son 40-41 minutos, más o menos, ¿no? Y es un vídeo donde no existe texto, como en la mayoría de tus obras, ¿no? Que no hay texto, se narra a través de la imagen y de la música. Sabemos que en este vídeo la música tiene un papel protagonista muy interesante, muy importante. Sí, es muy importante. Es una colaboración con un músico que se llama Iván Pérez, de Estudio Terraforma. Y es importantísima porque a través de ella vamos enlazando con los diferentes referentes culturales, conceptuales o temáticos, visuales también, pero que es la que nos va guiando un poco a través de las diferentes atmósferas, ¿no? Porque hay muchos guiños ahí. Está por una parte el del Via Crucis, el que hablábamos, que hay un momento en el que de pronto esta escena del páramo castellano así árido se transforma al salir de un túnel en una especie como de caminata de costaleros con la cruz a cuestas, ¿no? Y de pronto los puestos de telégrafos se transforman en crucifijos, ¿no? De una especie de calvario. Pero también hay otro momento en el que salimos y todo esto vuelve a transformarse, ya deja de ser la estepa castellana, dejamos de estar en una procesión y entramos de pronto en el western, ¿no? Que por otro lado, pues, se ha grabado mucho por estas tierras, ¿no? Y que es otra vez otro referente de esta idea de progreso fallida, de esta idea de colonización del hombre contra la naturaleza, del hombre capaz de todo, que al final, pues, es un absurdo y está basado en la violencia y acaba con violencia, ¿no? A mí me resulta curioso cuando estuvo el vídeo expuesto en la galería que, como tú ya sabes, eso, a ver, para ver 40 minutos de película, uno tiene que sentarse a gusto y verlo en una pantalla grande y decir, vale, voy a ver, ¿no? Voy a ver. Es curioso como la gente, sobre el minuto 11, minuto 12, empieza a decidir si se queda o se va. Claro. Y la música es lo que les hace quedarse. Es muy curioso, ¿no? Ese entrar en los túneles y esa salida, ¿no? De repente ver la luz al final del túnel, esa imagen tan idílica y filosófica con tantas referencias, ¿no? Eso les provoca seguir manteniéndose y seguir mirando la pantalla. Y es curioso, ¿no? Como puedes ver que yo, como estando en la galería, ¿no? Veía que había gente que se quedaba 40 minutos sentada a gusto mirando el vídeo, ¿no? Sí, a ver, hay como varias cosas ahí, ¿no? Por una parte, que la idea del vídeo es que sea infinito, ¿no? Que tú te puedas quedar ahí y te puedes quedar 40 minutos, pero te puedes quedar 3 horas y cada vez vas a ver cosas distintas que se te han pasado la próxima vez o te puedes quedar 5 minutos, vamos. Pero sí, por otra parte, sí, la instalación aquí es muy importante porque el vídeo tiene la intención de otra parte, de ser onírico y de meterte realmente en una especie de viaje extraño, ¿no? Entonces, pues sí, en la galería tuvimos la suerte de poder instalarlo todo muy bien, ¿no? Con una proyección a gran tamaño, a ras de suelo y con unos asientos donde la gente pues se olvide un poco de que le duele a la espalda o algo, que se olvide de que está allí y se pueda meter y sí, sentir inmerso. Y sí, es verdad que sin el sonido pues no funcionaría, ¿no? Porque, claro, todas esas cosas en el paisaje, etcétera, pues uno cuando va viendo a través de la ventanilla de un tren o del coche, pues tampoco tiene que estar necesariamente pensando en eso y es la música y el sonido los que te van metiendo en un viaje que va más allá del viaje por la tierra donde se está produciendo, ¿no? Que te está llevando a unos territorios un poco más allá. Ese trayecto ferroviario que por fin ya, gracias a la exposición, también vemos las estaciones, ¿no? Porque, claro, yo cuando fui a ver el proyecto ya terminado, presentado por Multiverso, veías en sí lo que era el trayecto, pero después ya tú decidiste que el proyecto final era con las estaciones, incluyendo las estaciones incluso le incluiste la señal esa que tú decidiste de alguna manera intervenir con el símbolo del infinito, ¿no? Cuéntanos por qué fue así. A ver, la señal del infinito es muy importante, ¿no? En realidad hay gente que la ve y gente que no la ve, ¿no? Se aparece en un momento dado del trayecto y, bueno, pues claro, hace un guiño, señala pues toda esta idea del loop, de esta especie de retorno, este de caer siempre en la misma piedra, etc. Y sí, al final pues forma parte también de la exposición como pieza, es una señal de Renfe modificada, una señal de verdad modificada por mí. Y luego las estaciones no aparecen en el vídeo, ninguna de ellas, pero a mí me parecía interesante que complementaran. También por esta cosa fascinante de que son todas iguales, pero han sufrido pues diferentes dificultades a lo largo del tiempo, ¿no? Pues arquitectónicamente todas tienen el mismo plano, ¿no? Sí, son todas iguales. Y luego tú también decides hacérnoslo ver a través del ángulo de enfoque, ¿no? Claro, sí, sí, hacerlas todas exactamente desde el mismo punto de vista, que en algunos casos era bastante complicado por la orografía del terreno. Y sí, ¿no? Pues ahí vemos como algunas de ellas pues se siguieron utilizando por más tiempo, otras se cerraron desde el principio, hay alguna que ya está demolida. Uno de ellos se ve en una de las fotografías que podemos apreciar, parece un paisaje, pero podemos apreciar la planta del suelo con azulejos todavía. Y otra que está todavía en uso como cafetería y la mayoría pues se ve en mayor o menor nivel de abandono, incluso con cosas que se añadieron más tarde pues porque estuvieron ocupados los edificios, etcétera, etcétera. Y es interesante porque, bueno, parece como que uno vuelve y vuelve a la misma estación y se la encuentra cada vez de una manera diferente. Parece como otra vez la idea de eso del retorno, de las distintas posibilidades y al final, bueno, todas excepto una que está siendo utilizada para otro fin, pues todas totalmente deterioradas o abandonadas. Sí, sí, sí. Bueno, es muy interesante cómo cierras el proyecto de esta manera. Me gustaría a mí que de alguna forma incluyeses o contextualizases dentro de lo que es toda tu trayectoria este proyecto, porque efectivamente vemos que hay tantos nexos en común con otros trabajos tuyos, ¿no? ¿Cómo lo contextualizas? Bueno, de alguna manera también es un trabajo diferente a otros que he realizado, ¿no? Por ejemplo, es el primero en el que el sonido, la música, tiene un rol tan importante. Y también, tal vez, el primero en el que hace referencia a una especie de loop, aún más allá a una continuación. Pero bueno, sí, en general, pues es que mi trabajo me interesa mucho, ¿no? El hablar sobre esta idea como del hombre y el ser humano, pero bueno, hablar del hombre tiene sentido porque al final, pues vivimos en unas sociedades y con unas reglas que están hechas por hombres masculinos, ¿no? Pues eso, el hombre y en contra de la naturaleza, ¿no? O esta idea de una necesidad de control absoluto y que es imposible. Y además, cuanto uno más esfuerza en controlar, pues más de pronto se desbaratan las cosas. Otra vez, pues lo del virus que tenemos, por ejemplo, es un ejemplo de esto, ¿no? Es una idea de intentar controlar todo y todo está como sometido y de esta manera explota, ¿no? Haces como que facilitas o adelantas que explote. Y además, esta sensación, ¿no? De que tenemos en las sociedades occidentales, ¿no? Como de estabilidad, ¿no? Me interesa mucho ese momento en el que la estabilidad se rompe. Porque no existe, ¿no? La estabilidad y de alguna manera nosotros hemos aprendido, hemos crecido creyendo que sí, que existe la estabilidad y que existe el progreso, ¿no? De que las cosas se van a mantener así y si no se mantienen así es que van a ir a mejor, ¿no? Y esto no existe. No es ni siquiera una utopía, ¿no? Es una especie de fantasía en la que vivimos que en cualquier momento se destroza. Y mi trabajo pues incido mucho en el momento en el que esto va y desaparece. En el momento justo que yo le llamo momento bisagra, que es el momento en el que una cosa cambia a otra. Es el momento ese de la crisis. Sí, realmente este vídeo habla muy bien de todo esto que tú estás contando, ¿no? Y el proyecto en concreto que hemos presentado para el Festival O. Nos quedan ya pocos minutos. Me gustaría que dijeseis ahora brevemente en qué proyecto estás metida. Bueno, pues a ver, justo antes de que comenzáramos el confinamiento y de que se hiciera patente la gravedad de la situación con el virus, estaba a punto de inaugurar una exposición individual en Londres, en una galería nueva que estaba situada en una antigua panadería. Entonces, como además yo vengo de una familia de panaderos, pues pensé que era un momento interesante para hacer un proyecto sobre el pan. El pan, otra vez como símbolo, ya sabes que yo utilizo mucho el alimento. Y bueno, pues el pan como la comida más simbólica y más vinculada tanto a las necesidades más importantes del ser humano como a las necesidades básicas de alimentación y vida, como a las necesidades religiosas espirituales en las que normalmente suele ser un elemento importante. Entonces, a partir de ahí, pues había vinculaciones con ideas de fertilidad, las ideas de la antigua sociedad rural, etcétera. Entonces, esta exposición estaba ya casi lista cuando se paralizó. Y ese es el último proyecto en el que he estado trabajando, que espero que se pueda inaugurar pronto. Por otro lado, estoy preparando una exposición individual para la Universidad Miguel Hernández de Elche con Isabel Tejeda como comisaria, que ésta sí se va a llevar a cabo en octubre. Así que, pues, este es el trabajo de este verano. No está nada más. Esperemos que puedas llevar a cabo en octubre si todo sale bien, porque la cosa no se sabe cómo pinta. Bueno, muy agradecida, la verdad, a los encuentros del Festival OZ por darnos esta oportunidad. Fotospaña 2020 con la colaboración de AECI. y muchas gracias por todo y hasta la próxima. Muchas gracias.